Queridas semillas estelares, os saludamos con emoción y amor. Soy El Ara. Nos gustaría compartir con vosotros que ahora vemos un aura de brillantez como una nova que rodea vuestra Tierra. Al entrar en el nuevo mes de junio, hubo una brillante explosión de luz líquida que emanó del núcleo magnético del plano terrestre. Esta luz viajó por todo el planeta y se movió hacia afuera, alterando toda la estructura del campo magnético de la Tierra. No mencionamos esto antes, porque aún no habíais anclado suficiente de esta energía de amor enraizada en las redes, pero gracias a todos vosotros, increíbles trabajadores de la red astral, estamos emocionados de hacer este anuncio hoy. Durante el mes de junio, estas brillantes frecuencias se asentarán en un escudo energético multidimensional, mientras continúan construyéndose en ondas vibratorias, cambiando dramáticamente el funcionamiento de la Tierra. Esta expansiva conciencia cuántica ha formado un movimiento energético de luz en espiral continuo, muy parecido a una nova. Como mencionamos, esta nova envuelve el planeta, creciendo y expandiéndose continuamente, y ahora ayudará a sanar y limpiar la energía oscura. Piensa en esta nueva espiral de luz como una bobina magnética que retiene las energías de 5D y repele el plasma negativo emitido, tanto por vuestro colectivo como por la magia oscura intencional de los oscuros. La frecuencia de vuestro planeta se ha alineado completamente con la energía firma del estado de conciencia de Dios universal. Nosotros, los pleyadianos, junto con otros grupos de fuerza vital universal, estamos presenciando activamente una luz pulsante y brillante estabilizada que emana alrededor de vuestra Tierra. El impacto de esta luz líquida se extiende más allá de lo físico, influyendo profundamente en vuestras interacciones sociales y emocionales. Esta energía renovadora fomenta un sentido de unidad y compasión entre todos los seres, disolviendo barreras de separación y promoviendo una comprensión más profunda de la interconexión de toda la vida. Cada encuentro y conexión que hacéis se ve impregnado de esta luz transformadora, llevando a relaciones más armoniosas y a una comunidad global más cohesionada. A medida que os alineáis con esta nueva frecuencia vibratoria, experimentaréis un despertar de dones espirituales y habilidades psíquicas latentes. Este aumento en la percepción y la intuición os permitirá navegar por vuestras vidas con mayor claridad y propósito. Seréis capaces de ver más allá de las ilusiones del mundo tridimensional, accediendo a una sabiduría más profunda y a una comprensión expandida de la realidad multidimensional en la que existís. Es crucial que os toméis tiempo para integraros y ajustaros a estas energías, utilizando prácticas de autocuidado y técnicas de anclaje energético. La meditación, la conexión con la naturaleza y el trabajo energético consciente son herramientas valiosas durante este periodo de transformación. Estas prácticas no sólo os ayudarán a estabilizar vuestro propio campo energético, sino que también contribuirán al equilibrio y armonía del campo colectivo. ¿Listo para dar el salto y alcanzar un nuevo nivel de vida? Enlace en el primer comentario fijado. La colaboración y el apoyo mutuo entre vosotros son esenciales para fortalecer y mantener este campo energético. Formad círculos de luz y comunidades de apoyo, donde podáis compartir vuestras experiencias y conocimientos. La sinergia creada por estas interacciones colectivas amplificará el poder de la luz líquida, asegurando que su influencia beneficie a todos los seres del planeta. Recordad que en la unión reside la verdadera fuerza de esta transformación global. Este es un momento de celebración y gratitud. Vuestra dedicación y esfuerzo han traído a la manifestación esta ola de luz líquida, y ahora estáis cosechando los frutos de vuestro trabajo. Mirad hacia el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que estáis construyendo una nueva realidad basada en el amor, la compasión y la unidad. Cada paso que dais hacia adelante en este camino de luz es un testimonio de vuestro compromiso con la evolución espiritual y el bienestar del planeta. La Tierra se está moviendo muy rápidamente hacia un lugar donde cada uno de vosotros puede comenzar a prosperar a medida que esta fuerza de luz vibracional superior trabaja dentro de vuestro núcleo energético y sistemas físicos. Vuestros cuerpos físicos han sufrido y continúan sufriendo un proceso de transmutación rápida, trayendo luz nutricional superior para fortificar vuestros sistemas. Este es un momento realmente importante donde tenéis el potencial para otro nivel de autorrealización. Podéis utilizar vuestra luz superior conscientemente para crear lo que deseáis en la vida. Se ha reformado un puente cuántico entre vosotros y los reinos multidimensionales de la energía de creación ilimitada de Dios, del yo divino o del Creador primordial. Vuestro derecho natural de abundancia se está reactivando durante este tiempo próximo al equinoccio. Vuestra esencia divina os alimenta, realineándoos con la verdad. Vuestro conocimiento ilimitado está disponible para que lo utilicéis mientras una corriente natural de vuestra luz entra en vuestras células cardíacas e interactúa a través de vuestras sinapsis cerebrales, rediseñando vuestros sistemas nerviosos. En este contexto de transformación profunda, es fundamental que cultivemos la gratitud y el aprecio por cada momento de conexión con esta energía luminosa. La práctica de la gratitud no solo eleva nuestra frecuencia vibratoria, sino que también fortalece la conexión con la red energética que estamos creando juntos. Al centrarnos en el amor y el agradecimiento, amplificamos el flujo de energía positiva, facilitando la integración de estas nuevas frecuencias en nuestra vida diaria y en el colectivo global. A medida que esta luz líquida continúa su expansión, notaréis una mayor sensibilidad a las energías sutiles a vuestro alrededor. Esta sensibilidad aumentada es una bendición que os permite percibir con mayor claridad las intenciones y emociones de los demás, promoviendo una comunicación más auténtica y empática. Aprovechad esta habilidad para sanar relaciones y fomentar una comprensión más profunda entre vosotros, creando un ambiente de paz y cooperación. Además, esta etapa de transición ofrece una oportunidad única para liberar viejas energías y patrones que ya no sirven a vuestro mayor bien. Es el momento de soltar el pasado y abrazar las nuevas posibilidades que se presentan ante vosotros. Utilizad técnicas de limpieza energética y sanación emocional para liberar bloqueos y abrir espacio para la manifestación de nuevas realidades alineadas con vuestro propósito superior. Es esencial recordar que estáis rodeados de guías y seres de luz que os apoyan en este proceso. No dudéis en invocar su asistencia y guía cuando os sintáis desorientados o abrumados. Ellos están aquí para ofrecer su sabiduría y amor, facilitando vuestro camino hacia una mayor conciencia y armonía. Con su apoyo, podéis navegar los desafíos con gracia y confianza, sabiendo que siempre estáis protegidos y guiados. Finalmente, recordad que cada uno de vosotros tiene un papel vital en esta transformación global. Vuestras acciones, pensamientos y emociones contribuyen al campo energético colectivo, y cada pequeño acto de amor y compasión tiene un impacto significativo. Mantened vuestra luz brillando intensamente y seguid avanzando con determinación y esperanza. Juntos, estáis co-creando un mundo nuevo, lleno de posibilidades infinitas y una realidad fundamentada en la unidad y el amor incondicional. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual. ¿Estás listo para transformar tu vida? Tu libro digital está aquí, listo para guiarte en este viaje de crecimiento personal. Accede el enlace en el primer comentario fijado. ¿Estás listo para transformar tu vida?